Música 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 ¡Muy buenas! Comuna youtuber Cartrod En la que va a tener su nuevo video estamos con... Renato Castro Que gano el OTS con su deck Bueno el deck prestado ¿De quien el deck? ¿Tuyo o de alguien? El de la mitad mía de Colombia Yo tengo la mía, la estatua son bien Hay varias cartas prestadas No, no tiene ningún mazo No competen, no han merecido Ya, pero se funcionó mejor este Que parece que el todavía que quería jugar Si ¿Prisiones en rondas, torneos, algo? O sea... No, no ¿Nada que decir del mazo? Si, es regular Tienes que partir primero Y... Ya pasemos con el deck profile Primero el mine deck ¿Los tres dinas? Mejor, si Mejor el mono del mazo Yo creo que Todos los monos son importantes Pero este como pega 1200 Se baja todos monos ¿Qué defienden mil? La mayoría defendía lugar Entonces... Hasta los monos grandes Ok Eh... La estatua ¿Por qué dos de agua y una de viento? No sé No sé ¿Por qué quería? En verdad Iba a jugar tres de agua Pero... Me consiguió una de viento Y... ¿Era por el norte? No... Igual... Es que la de viento ¿Sabes por qué? Porque... O sea... Hubiera a jugar dos de viento Porque... Nadie juega a la polilla Entonces... Si juego la estatua Me pueden tirar el gama 100 Y si juego esto Casi nadie tira la polilla Porque nadie tira Entonces... Va a ser la misma pega Que el dinas Ya Porque cuando tiene este campo Igual me da miedo el gama 100 Igual nunca me pasó así Menos mal El rey El rey ¿El rey de reyes? Y... La vez que salía ahí Ahí está la pega Así que... Sí Iba a poner dos pero no... No... ¿Te arrepentiste no poner los dos? Eh... En algún momento si Cuando me dejaba un mono... Bien grande O cuando me faltaba un mono Daño Puro el de luka, luka, luka y... El duro se hacía eterno Si El alma del mazo Si Es muy bueno El más buenocito que quedando y... Robarle es... Es... Salva vidas total ¿Por qué no hace especias? ¿Qué daño? Secreta Y secreta Las trae el... Las pote Para robar Si... A veces la activaba A veces no Me la guardaba Le vendía con... El lance... El top 8 La activé lo doy Que con dos cartas Pero igual le... La puede Claro El lanza ¿Sube? No me gusta ganar Pero... Está bueno Está bueno Podría tener eso Cali Eh... Si Es bueno porque hago... Eh... Le hago... El damage 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 ¿Pero se lo esperan alguno? Eso, tampoco la he visto lo esperaba Yo sirvié harto con los deberías igual Pero a mi no me tocó la emisión de la final ¿Y ni me dejaste jugar? Sí, no, porque... ¿Por qué el doble? No, porque... No, porque... ¿De bolsilla tenais pocas? No, no, pero quiero que era contra el doble Ah, también... Ya... La colacuenta La colacuenta... Y justo la robada y bajada la colacuenta Así que... ¿Del destino? ¿Cuál es? ¿Ultimate? Tengo... Igual está bueno Había jugado una de fuego, una de viento, una de tierra... Y... Un arma Ya... Porque aparte... Los mundos serían... Le molesto No sé, no... Espacios muertos No sé, pues... No sé, con cualquier cosa... Con eso... Me iba atacando de a poco... Y... Mira... Ahí... La guay, ¿quién me hace? La guay, ¿quién me hace? Ok, vale Y esto es lo que me gusta encima... Que... ¿Te hizo ganar? Sí, 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 sí... Sí, igual le hizo... Bueno, pues aguantan la misma, ¿eh? Sí... Y ahora, ¿qué parece? Uff... El extra deck No me caían... Ya no me caían más... No, no, no... El rato... Como dije... Voy a jugar con más equipos... Porque... Me sacaban los monos grandes... Pero... No sé qué tal... No, no... Igual... Como dije... Me gusta... Está apretado el mazo... Sí... Está apretado el mazo... Y no quiero jugar más de 40... Porque necesito las cartas presas... Ya... Eh... Como... Un par de... Un par de... Un perjillo... Un perjillo... Un perjillo... ¿Para que me gano algo? Creo... Un par de... 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 Si tiene ambre... ¿Te gusta antes? Sí... Está acá también... Un par de... 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 Últime... Un par de... La dueña... Como poder... Y el único... Que... Que hizo ganar... Dealer... ¿Cómo lo bajaste? Con dos... Estaba defendiendo... Con dos... Estaba defendiendo... Con dos... Con un... Con un... Con un... Con un... Pero... Después... En ese momento... No había testido bien... La situación extrema... Decié el mazo... Anoche no más... Porque... En ningún momento... Se me hizo el caso de poner... Un... 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 Cuarto... Un... 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 15. 15. 15. 16. 15. 16. 16. 20. 17. 20. 21. 22. 23. 23. En fin no, 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 en fin ningún arreglo, que al final lo que más le tenía miedo, pero igual, veo muchas cosas, como, No me caí en de mí, por eso no la fue a mí, aparte que está muy rápido, vota mucho. Vato es verde y vota todo. Péndulo. ¿Eso es ya todo el mazo? ¿No lo cambiaste al side? Está dentro, como dijiste, por Vayner, que de verdad, tiene el nivel de un medio puente que ha llegado cerca de DENCO y algunas cosas en la misma cuenta, como la misma... ¿Y el Cali para DENCO también? La misma, con la cuenta, bien. ¿Caldó en el general del mazo? Una pilón, al tanque de nuestra carta, el primero de esta carta. Ahí estoy. A Leo, a los chiquillos que están en la tienda, abajo. Ahí, ahí, que está en la tienda. Hola. 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 mudar. 1990 ¿Estás tan incómodo? En el día de detrás de回來, bueno. Todo lo hemos visto por ahí. Es muy cómodo, es muy ap Frei, muy hero. Pero, pero desde luego desde ahora pues, laiechγela es muy amplio. luminoso, Surface, si no. Puede nada basado por si solo. Visualizar su�� online, por si es Laureano de Chiangela. Es un amigo Model, pero con creo enchau, sigo en la canción deances ... ¡Suscríbete al canal!